ya aquí estamos señores y señores en el juego del recuerdo y les traigo la leyenda de celda 2 la leyenda de celda 2 la segunda versión del 1 sacado para vernes año 1987 por nintendo y bueno historia vamos al grano un día link se encuentra en una marca en su mano que era una marca como de la trifuerza entonces compadre no sabía por qué tenía esa marca y le pregunta a una sabia no me acuerdo el nombre de la sabia la vieja le dice mira te voy a contar una historia de por qué tenía esa marca ahí hace mucho tiempo había una princesa ya que era la única que sabía dónde estaba la trifuerza del poder entonces un príncipe le preguntó dónde estaba y la mina no le quiso contar se quedó piola mute entonces el príncipe con tantos intentos de pedirle que le dijera dónde está la trifuerza del poder se pico mandó a llamar un mago y dijo tírale cualquier hechizo el mago le tiró un hechizo y la dejó durmiendo para toda la vida ya entonces el príncipe con el toni que se mandó dijo puta ya en honor a esta princesa la voy a dejar durmiendo en una torre y daron adelante todas las princesas se van a llamar celda en honor a ella como para la buena onda la hizo sabiendo que se había mandado el medio condor entonces en la actualidad link el elegido para despertar a esa princesa como lo va a hacer esta vieja le pasa 6 gemas a link y este compadre va a tener que andar por 6 dungeons alrededor de todo el mundo de hyrule tiene sus 6 dungeons va a tener que colocar estas gemas al colocar las 6 gemas en todos los dungeons en un palacio gigantesco se van a abrir las 6 puertas y va a poder entrar link a cómo se llama a rescatar la trifuerza del poder teniendo en cuenta que van a ver una cantidad de enemigos protegiendo esa trifuerza que ni se imaginan entonces partamos esa es la historia estamos en el juguito el recuerdo y vamos a terminar la leyenda de celda 2 para ustedes las aventuras de link ya démosle bueno yo tengo ahí mi personaje ya ha creado cobeli lo vamos a eliminar para que cachen que aquí no hay nada de trampa en ninguna cuestión el modo de eliminación vamos a eliminar coeli terminamos y vamos a crear otro que se llama coeli ya sistema de guardado listo bacán coeli nivel 0 0 0 espada 1 mana 1 corazón 1 o vida ya entonces démosle partamos vamos a partir con esta este slot tenemos tres vidas bueno el primer escenario aparece y vamos con la vida completa tener la vía completa podemos tirar esa pequeña ráfaga que sale de la espada y tenemos a la princesa durmiendo ahí al lado de odantorcha la interfaz que está arriba donde sale una espada quiere decir que nuestra espada está nivel 1 la magia tiene cuatro contenedores de energía y está en nivel 1 también la vía también en nivel 1 con cuatro contenedores de energía y donde dice next ese 50 quiere decir que nosotros a medida que vamos matando a mono al llegar a 50 de experiencia vamos a poder lograr la vida la espada o el mana me van a ir cachando entonces lo primero que hago ya al salir de acá nos encontramos con un mapa y con esos personajes que nos empiezan a seguir durante todo el juego para poder atacarnos en realidad son puros monos que nos dan dos de experiencia aquí unos chanchitos me dan chanchitos de tierra me dan como tres los detecto fácilmente porque se les ve la sombra entonces aquí vamos a entrar a este pequeño calabo oscuro donde vamos a encontrar un contenedor de de maná fíjense que ahí arriba dice magia 1 agarramos este y se nos alarga un poco más nos va a facilitar un poco más para poder enfrentar el primer dungeon que se viene ya entonces seguido de esto vamos a salir de aquí de esta mazmorra o de esa cueva en realidad no es mazmorra y nos vamos a dirigir al camino amarillo y nos vamos a encontrar con este pequeño bosque donde vamos a poder sacar otro poco más de experiencia hay que pelear eso sí con estos murciélagos que están aquí fastidiando tengo 38 experiencias eso me da 50 y aquí me dan la posibilidad de poder crear vida o puedo decir cancelar que no quiero crear nada hasta el momento tengo 58 porque puedo solamente crear la vida porque la vida te pide 50 la magia te pide 100 y el ataque 200 vamos a crear igual la vida igual es importante yo soy más del estilo de levelear harto para poder crear el daño me gusta hacer daño pero vamos a avanzar piola aquí en el juego vamos a levelear todo por órdenes y al fin y al cabo los enemigos que van saliendo durante el juego tener buena experiencia y aquí te encontráis con estos monitos cachai estas gomitas del bosque los típicos monos que son en el principio que no te dan nada de experiencia esas botellitas azules son de maná hay unas rojas que te regeneran el maná completo y bueno entramos a este pueblo en este pueblo nos vamos a encontrar con mucha gente que no habla no habla sobre la historia del juego a dónde tenéis que ir y todo lo que esto este pueblo se llama el pueblo de raburú ya bueno ni hay que hablar con nadie vamos a ir al grano directo estas minas por ejemplo si yo le hablo por favor te dice déjame ayudarte ya entonces la mina abre la puerta de la casa salió dentro y me regenera la vida ya chao vamos a ir avanzando gráfica bastante pencho pro fíjense que hay una monita que salió de esa puerta a hablar con ella que te dice habla con mi padre antes de salir del pueblo ya en todos los pueblos hay un hay un anciano oculto que te da como un poder en este caso como el primer pueblo no te no te piden nada a cambio y este viejito nos va a regalar una magia muy importante y nos va a servir bastante para más adelante que te dice bueno en el desierto de parapa usa esta magia para poder sobrevivir en la magia del escudo que te pide 32 de maná bueno y también podemos ver que tenemos dos días cero llave y tenemos las seis gemas que nos pasó la anciana que que nos contó la historia esas gemas las vamos a tener que colocar en los diferentes dungeons que vamos a visitar a continuación salimos de aquí de la casa ya no necesitamos nada más que hacer en este pueblo y estamos con la magia full estamos con la vida también completa podemos decirle adiós al pueblo entonces aquí nos vamos nos vamos a dirigir hacia arriba y nos vamos a encontrar con esta cuevita para poder cruzar hacia el desierto aquí vayan sin miedo no importa el único nivel que tienen que ver el oculto matar un chanchito de tierra que está ahí que lo pueden detectar fácilmente por la sombra que se diferencia en el suelo y podemos salir aquí al desierto bueno aquí en esta parte el como se llama el dungeon se encuentra arriba el primer calabozo pero antes de ir al dungeon vamos a pasar a otra parte vamos a ir a hacia abajo hacia el sur vamos a tener que enfrentarnos con estos obstáculos que salen en el camino seguimos bajando aquí nos sale como una pequeña escena donde salen estas burbujas hay que tener mucho cuidado porque se pueden te toca una burbuja y te caes y te quita una vida el agua te empuja y te bota es como que te empiezan a despertar un poco bueno bajamos aquí en este claro nos vamos a encontrar con un enemigo un enemigo un poco complicado si no hay jugado mucho pero lo corrale contra la pared y yo tenía el primer contenedor de vida ya seguido de esto nos vamos a dirigir al al primer dungeon ya tenemos magia y vida un poquito más avanzada vamos a volver a pasar por esta parte de las como se llama la burbuja con mucha paciencia nomás la evitan tratan de no caerse nomás tienen que tomar su pequeño impulso uuuh casi y ahora suben nomás y nos vamos a dirigir al dungeon vamos bien, vamos piola vamos a jugar rápido vamos a tratar de hacerla con poca energía ya aquí por ejemplo siempre hay una estatua en este caso esta estatua no nos da nada pero en los demás los demás dungeons siempre vienen unas estatuas que siempre hay unas estatuas que te dan como energía ya al bajar nos dirigimos hacia la izquierda donde vamos a ir a buscar la primera llave que nos va a ayudar para poder abrir una puerta que se encuentra más más al fondo hacia el otro lado mucho cuidado siempre con estos personajes son unos monos que te juegan muy en contra son como random para el ataque estos esqueletos son fáciles para atrás y les pegáis las patas nomás le hace daño ya tenemos 91 de experiencia aquí esta la llave, nos devolvemos vamos a tratar de que no nos vaya mal en el jueguito igual este es un juego de leveleo esos juegos donde tenis que levelear harto rato si lo jugaste alguna vez en el cartucho original del Zelda obviamente te quedas ahí harto rato leveleando con algunos personajes que te dan buena experiencia porque te encontrás con monos que te dan buena experiencia y tú te devolvís de pantalla y volvís a entrar y vuelven a aparecer entonces podés acumular harta experiencia en el tema que es daño aquí esta la puerta la abrimos y pasamos bueno estos personajes por ejemplo estos te dan buena experiencia miren lo único malo que son un poco duros pero vamos a matar lo justo y necesario para poder hacer la corta y avanzar aquí en la leyenda de Zelda 2 si se fijan claro el personaje es super duro porque claro estoy en nivel 1 y al matarlo me da unos 50 energías ahí me tocó el weón super duro hay gente que no creía que se voy a matar ahí está 50 ya podemos gradar la magia nosotros somos libres de de poder guardar nuestra experiencia en este caso yo igual quiero acumular magia y quiero acumular vida ya nos van a dar para nuestra alma por lo general aquí uno puede salir del dungeon en nivel 4 de damage que es como lo óptimo para poder seguir pasándolo a otro level bueno ese ascensor nos va a llevar al primer ítem importante que tenemos que recoger aquí que es un candelabro ese candelabro nos va a servir para poder iluminar los lugares que son oscuros como las cuevas que estuve visitando delante bueno aquí voy a matar a este personaje porque igual me va a servir para poder eh... upgrade un poco el arma hay que tener un poco de paciencia en este sentido porque hay que matar los monos de repente un botón turbo me serviría de caleta cuántos golpes quiere el monito estos monos salían en el 1 también pero no se podían matar me acuerdo ahí está 50 ya que podemos subir más vidas no voy a guardar para para el ataque ya de hecho miren si yo me vengo para acá y me vuelvo acá vuelve a aparecer vamos a ir al tiro de ataque porque mejor así nos va a facilitar para matar a los monos más rápido de hecho hasta nos puede servir para poder matar a estos mismos personajes más rápidos y ganar experiencia igual deseo salir del primer dungeon con un nivel 4 dentro de ataque ya al menos aquí voy a facilitar el como se llama el daño que le hago a los monos un poco monota en esta parte hasta colocaría un botón de que avancemos pero poco paciencia nomás es el primer dungeon en realidad si nosotros en el primer dungeon hacemos buena experiencia ahí tenemos el ataque más abrigido podemos guardiar la vida o el ataque ataque ya está en nivel 2 la espada como pueden ver arriba y vuelve a hacer la experiencia ya ya los personajes que ahora ya no mueren con 4 mueren con 3 golpes bueno acá subimos y aparecen puros chanchitos de estos seguidores de Ganon la historia también te decía ¿por qué salían seguidores de Ganon? o sea otra historia y Ganon ya murió porque los seguidores de Ganon lo único que creen es que si si como se llama si matan al héroe que mató a Ganon y le quitan la sangre pueden quizás revivirlo por eso que andan fastidiando durante todo el juego bueno yo me acabo de poner el escudo el escudo mágico que me dio el viejito me lo puse por si acaso porque me voy a enfrentar a este como troll ya murió troll 50 experiencias tenemos la espada y ahí hacen miren ahí me dio me dio un poco de magia esas botellitas rojas te llenan por completo la magia son bastante útiles les diré estos son los que más me caen mal los monos los gomitas son unas gomitas una silicona porque tenía que pegarme luego seguido de esto que ya tenemos la llave vamos a ir a buscar el candelabro ya nos tenemos que volver un escenario más para acá tener cuidado con este este personaje que viene aquí a atacar ahora se va a morir más rápido porque ya tenemos nivel 2 de espada mira afortunadamente pudimos matar al gomita ¿cuánto me piden para para subir la espada a nivel 3? creo que me piden 500 a ver bueno ahí lo vamos a averiguar cuando matemos a los otros personajes ya entonces acá tenemos que bajar aquí vamos a buscar el ítem que está oculto en el dungeon ya aquí con mucho cuidado vamos a tener que enfrentar nuestro personaje hay que hacerla así o así o si no si avanzamos rápido los monos nos van a seguir todo el escenario se va a llenar de monos y entonces vamos a irnos para otro lado y vamos a llegar más al final con menos energía que no es lo óptimo menos con los personajes que salen más más cercano al ítem que estamos buscando que son monos más duros entonces esperemos que que aquí ganemos una cierta cantidad de experiencia ya me están pidiendo 500 de experiencia para el próximo ataque ya y vida estamos bien ya yo voy a guardar para el próximo ataque para llegar a los 500 ya vamos a matar este otro ya no es que me vaya a caer aquí haciendo leveleo hasta 500 sino que voy a tratar de matar monos hasta 500 y después voy a subir lo que me piden para el maná y para la vida y también lo voy a pasar y ahí voy a cuando uno termina el dungeon te suben el máximo que te están solicitando para la experiencia entonces ahí vamos a poder llegar hasta salir del dungeon al menos con 4 de con 4 de ataque que nos va a ayudar bastante para los demás lugares que se nos ven en el mapa este sería este sería el penúltimo mono que viene acá link debe estar con el brazo pero adormecido tanto pegar porque yo estoy con el dedo muerto ya seguimos avanzando aquí viene el último mono más adelante nos va a encontrar con unas bolsitas también de experiencia que nos van a ir regalando así que eso nos va a facilitar todo el rato poder salir de aquí de este dungeon con 4 espadas ya tenemos 303 podemos ver la vida o la magia vamos a guardar para la espada que le estamos el daño el damage y aquí muy rápido porque estos monos son los que más fastidian en este puente corren nomás y muy atentos porque hay que agarrar esa experiencia son 50 experiencias bastante útiles ya gomitas mueren magia que ya no nos sirve porque estamos llenos y aquí nos vamos a enfrentar con otro troll de las cavernas o otro Hammer Brother reprogramado para la leyenda de Zelda los entornos son como muy parecidos a los del Mario Oro esos son uno de los detalles este juego lo tenía un amigo mío y bueno yo se lo pedía miren ya podemos subir ataque y bueno yo le pedía el juego a este compadre y no no cachábamos nada pensábamos que era como un Mario bueno ahí ya logramos tener el candelabro y vamos a salir de acá feliz nos tenemos que volver entonces rápidamente matamos dos gomitas y aquí corremos nomás miren si ese es un escenario de Mario Oro es una copia ya más gomitas fastidiosos ya y aquí vamos a volver a matar algunos personajes que no vamos a tirar el escudo mira podría haberlo tomado bueno yo no me voy sin matar a ese weón ah ya anda esto hay que matarlo sí o sí bueno ahora ya estamos en nivel 3 de espada oye deberían ser mucho más fáciles vida si vamos a grabar la vida ya vamos a seguir matando a estos monos para la para salir airosos de este dungeon ahora debería hacerle un poquito más de daño es importante levelear está más que claro que es importante es un juego de leveleo bueno ahora como yo estoy haciendo una grabación del juego igual yo sé que una lata de repente me irá a estas partes pero me la van a agradecer así no voy a morir porque bueno me estoy asegurando el chancho tengo que al menos llegar a los 300 a veces por ejemplo uno solamente se dedicaba a levelear espada pero entonces se te hacía súper fácil ya 147 ya nos vamos de acá bueno ya se acaban de dar cuenta que uno puede levelear hasta que se aburra y puede hacer del juego mucho más fácil las peleas vamos a matar este compadre aquí vamos a llegar a los 200 el único dungeon donde vamos a estar así es como partir bien y de 199 todavía nos quedan por matar monos así que bueno acá al lado hay una fairy no la vamos a tomar porque estamos estamos llenos no lo necesito ya más de estos monos ya 249 tengo que llegar a 300 ahora debería ser ya me pide el lucas entonces yo voy a cancelar esto no quiero subir la magia queda acumulada nuestra energía y supuestamente si matamos al último jefe del dungeon nos va a subir la experiencia hasta lo máximo que nos está pidiendo el el next de hecho de hecho aquí tengo que tengo que sí o sí subir esta cuestión tengo que sí o sí llegar a 400 antes a ver ya no no puedo porque si vamos a salir del dungeon con 4 o sea con nivel 4 de experiencia mínimo tengo que haber llegado a 400 busquemos un personaje que nos dé 50 una de esas lucecitas nos faltó matar una no más ya voy a tener que buscarla no es tanto de todas maneras como siempre les coloco un botoncito si les da la paja mirar estas como pequeñas odiseas todo sea por salir poderosos del dungeon ahí viene una mira la misma situación delante mira lo bueno es que nos dieron magia ya muérete este es el último que matamos y ya nos vamos a ir a enfrentar al jefe el jefe del cabeza de caballo ya entonces no quiero y el próximo sería 1000 que sería lo que nos van a regalar al final es importante el manejo de subirle la experiencia a la arma y toda esa cuestión te facilita mucho el tema de las peleas no estar tanto rato pegando el mismo monito y todo eso ya entonces aquí ya habíamos limpiado todo y nos vamos a ir a matar a cabeza de caballo antes de llegar al jefe siempre hay como una escortina nos vamos a colocar el shell bueno ya este jefe es muy fácil tienen que saltar y pegarle un poquito antes de la altura de la oreja y hacerse para atrás ya que el como se llama el martillo que andrayendo el compadre pega fuerte y no sacan nada con pegarle en el cuerpo bueno ahí murió ah 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 ahí aparece como link bacán tenemos la llave abrimos la puerta y aquí nos encontramos con el primer totem donde dejamos como pueden ver tenemos ahí abajo 6 gemas vamos a dejar la primera gema acá nos llenan de magia nos llenan de vida y nos dan la posibilidad de subir lo más alto que habíamos guardado el ataque y ya podemos salir del dungeon con 4 perfecto ya nos vamos de acá y nos vamos a dirigir a otra zona donde vamos a ir a buscar una estatua un trofeo en realidad que ese trofeo nos va a servir para que nos regalen una nueva skill que es el salto alto ya es lo que nos van a solicitar en el próximo pueblo que vamos a visitar esa skill la estatua la encontramos acá en esta caverna que está acá arriba lo bueno que ahora tenemos todo iluminado esta es la hueá eso mucho cuidado con esos esos murciélagos a ver desapareció o está escondido allá a ver no no nos vamos a arriesgar vamos a salir y vamos a volver a entrar ya aquí este pequeño pulpo nos protegemos pegamos nomás tranquilidad ante todo cuando uno juega sin grabación y todo ese tipo de cuestiones como que no se preocupa esa hueá y no sabéis ni cómo la hacé ahí está la estatua ya tenemos el trofeo en nuestro poder y este trofeo lo vamos a llevar entonces al pueblo aquí corremos nomás con toda la seguridad del mundo ese pajarito no nos va a hacer nada bueno tampoco lo vamos a matar y ahora nos vamos a dirigir hacia la izquierda del mapa bueno evitamos estos pequeños encontrones que tenemos con esos monitos que ahora son fáciles después bueno casi llegando al final ya son un desagrado y aquí está el próximo pueblo el pueblo número 2 que se llama el pueblo de Ruto muy conocido por jugadores de la leyenda y celda bueno aquí está la mina la típica mina que nos ayuda que nos va nos gelea la energía ahí le subimos la energía y estos viejitos naranjos nos va a regenerar la magia bueno en este pueblo como les había contado tenemos que entregarle la estatua a esta lola que acaba de salir de aquí de la casa que se sorprendió porque nosotros teníamos la estatua en nuestro poder y me dice que esa estatua es un trofeo que había perdido su padre y y pasaselo entonces se lo vamos a pasar y el viejito a cambio nos va a entregar un poder que es el de saltar más alto jump very high ya tenemos otra magia ya tenemos celda y tenemos jump bueno ahora nos tenemos que dirigir hacia la montaña de la muerte para llegar a la montaña de la muerte vamos a tener que primero pasar por una cordillera o una caverna y cruzar un pantano ya entonces vamos primero a las cavernas esas cavernas se encuentran acá abajo ya serían estas de acá no hay necesidad aquí de colocarse escudo es muy fácil ya matamos los polpitos puta la wea siempre agresivos con estos buenos nomás son una lata esos viejitos ya aquí nos vamos a la segura con el chanchito tierra ya perfecto ya no podemos poner el escudo ya murió estamos en dos de vida está complica la cosa ya en esta tercera parte ya nos tomamos jam vamos a ver si podemos chill está bien ya mucho cuidado con estos murciélagos ya nuestro leleo de arma no sirvió para que mueran de uno y esos rojos se convierten en un demonio así que mucho cuidado hay que ser anticipado ya ya que saltamos alto avanzamos ya a la salida de acá salimos rápidamente y nos metemos en este bosque ya donde nos va a estar esperando esta pequeña hadita que nos va a dar energía y seguido de esto nos pegamos a la pared luego nos seguimos pegando y bajamos y encontramos una vida ya después de esto nos vamos hacia la derecha siempre pegados hacia la derecha bueno es típico que nos encontramos con estos desagradables tener paciencia con esto vean es que uno se encuentra especialmente esos pajaritos ya y avanzamos nomás pues aquí ya paciencia nomás con estos nuevos personajes que van saliendo aquí en el camino lo bueno es que mueren de un golpe eso es porque tenemos nuestra arma nivel 4 acá y acá había un ermitaño que este compadre nos va a dar una nota esa nota nos va a servir para que nosotros se la pasemos a un ¿cómo se llama? a un guardia en el pueblo de agua ya que es donde nos vamos a dirigir ahora y ese pueblo de agua está vinculado con la montaña de la muerte que es donde nos dirigimos en este momento ya tenemos que cruzar este puente antes mucho cuidado con estos monos cuando salta si salta uno encima agáchense siempre porque deja dejan unas pelotas eso bueno ya no podía evitar dos ya y de aquí nos metemos acá porque aquí nos va a estar esperando una suculenta experiencia de 100 ya bien ya magia eh si igual operaríamos magia ya operaríamos nomás todo nomás si al fin y al cabo la vamos a hacer igual nada de miedo acá en la leyenda de celda 2 bueno hacia la derecha lo encontramos con una una hada que está oculta por ahí pero nos va a venir al bosque o sea al pueblo cuidado aquí con hablar con la gente del pueblo porque los compadres se convierten en vampiros y te hacen daño bueno esa mina que está ahí dice que se le perdió un espejo para poder encontrar el espejo ustedes pasan a la pantalla siguiente se meten acá y aquí en esta mesa apretan el botón y el compadre de link encuentra un mirror o sea un espejo debajo de la mesa que es el espejo que le vamos a ir a entregar a esta niña y que nos va a servir para que nos den otro poder más que sería el poder de regenerarnos nosotros mismos y ahí la mina está feliz con el espejo y todo el cuento y nos deja entrar a la casa a hablar con el sabio o su padre o no sé quién sea un tío quizás entonces este viejito nos va a dar aquí el próximo poder que tenemos que ocupar que sería auto healing restaurar la vida perfecto todos estos trámites hay que hacerlo porque son necesarios para poder pasar los dungeons y todo ese tipo de cuestiones yo sé que son una lata pero hay que hacerlo y también le sirve para que ustedes lo puedan ver si es que le gusta jugar leyendo de celda ya como ya teníamos una nota que le fuimos a pedir a un viejo que está a un ermitaño que vivía en un bosque ya avanzamos hasta el final pasamos por acá recuerden no hablar con nadie porque algunos se convierten solamente con ella que nos puede regenerar la vida ya voy a regenerar van al máximo perfecto y aquí como no se puede avanzar entramos en esta caseta y a este guardia le entregamos la nota que nos había dado el ermitaño que estaba en el en el bosque que se llama Bagú y ahí nos levantan el puente y dicen éxito en la montaña de la muerte que puta que brigeza pero la vamos a tratar de pasar chau con el pueblo del agua ya y entramos en la montaña de la muerte siempre hacia la derecha yo no voy a libeliar tanto ahora acá vamos más que todo preocuparnos de pasar el juego ya cuidado con estos compadres tratar de estar siempre llenitos ya bien mira mira tarao siempre hacia la derecha ya mucho cuidado con estos pulpitos los pulpitos que salían en el 1 no en el 1 eran como eran como unos pulpos con como puerco espino ups ya ya pero link vamos bien lo importante es que no nos cague en la vida muy atento a estos vampiros ya 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 ven pa'cabos y aquí viene un naranjo creo ya este buen y murió 70 experiencias no es malo complicado tienen su onda son monos para poder matarlo acá yo voy a pasar a este lado porque aquí me puedo regenerar un poco de maná con estos pulpitos que están acá era una experiencia parece en vez de maná me era una experiencia no importa está bien todo es bienvenido puta que soy pajarón imagínense hubiera llegado en un momento que estoy muy bajo energía bueno uno puede pasar corriendo también igual es como que te estresa este jueguito de aquí corren nomás y acuérdense que si viene uno por delante se agachan ya vamos bueno de acá de acá nos vamos a poner jump y nos vamos a poner chill porque nos vamos a enfrentar a uno de esos rojitos de nuevo a ver déjenme ver si puedo agarrar esa energía primero de hecho yo sería el de no pelear acá yo no me arriesgaría a pelear con este compadre porque lo que se viene después es como un poquito brígido acá mira ya uh buena bueno todavía falta todavía falta a ver no tenemos pachar bueno esperemos que la pasemos acá vamos vamos con fe no más ya bien atentos esos murciélagos no vamos tan mal ánimo que se pueda vamos estos no son tan complicados no saltan tanto los rojos ya aquí concentración le pegan no más ya ya yo aquí voy a upgradear la vía la vía importante bien importante regenerar la vía bueno si seguís pelear te ayuda caleta vamos puta que soy tonto vean no me agaché los condoros por qué pasan condoros condoros que pasan si uno sabe jugar a ver bien no a esta altura ya no no sale no queda esa hueá me tocara bueno vámonos démosle ya uh ahí viene otro se ponen aquí como a la altura por ahí 1 2 3 vámonos 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 con confianza nomás y ahí total cada vez que le peguen se va a hacer para atrás así que ya pues bueno yo me voy a poner Shell por si acaso los gomitas que están ahí abajo me urgen mira mi experiencia vamos ya perfecto hay que tener agallas para este juego me puedo regenerar la vida todavía no me la puedo regenerar ya filo vamos ya una vez que salimos de la muerte de la muerte nos dirigimos hacia acá y nos metimos en este dungeon puta me regeneré la vida a ver ya será ya hay que concentrarse cuidado con esos rojos que están arriba porque se convierten es que darle rápidamente y atento a eso porque quita harto especialmente si no tenemos cubos de acá un careperro ¿no? bien si no hay un careperro ya Shell lo bueno es que hemos uradeado la vida aquí vamos a venir a buscar un poquito experiencia a este lado con unos monitos que salen unos pulpitos que pueden matar estos chanchitos de tierra es como estresante este juego yo no entiendo por qué a veces decían que Bartles era tan difícil este era más brillo igual tenía como su onda la historia y toda la cuestión tenemos para ponernos cubos ya bacán nos va a ayudar algo que nos ayude ya viene ese hueón de rojo lo vamos a traer para acá y se lo vamos a ampliar por acá y con la otra hueón de abajo puta ese como bicharraco que sale ya bien magia ya vamos a ir a cachar que hay acá creo que hay unos pulpos aquí claro pulpitos ya nos vamos a llenar la vía nos llenamos de nuevo con esto y volvemos aquí lo que nosotros venimos a buscar porque estamos acá en esta caverna es porque venimos a buscar el guante que nos sirve para poder romper la roca o creo que el martillo martillo y guante una de las dos cuestiones ya cuidado con esa cuestión esos saltos esos saltos te juegan en contra y son un show todavía esto no ha terminado la magia la podemos grave la magia la podemos gravear vamos por magia nomás está bien si sabemos pelear vamos y ahí está el martillo uy tenemos un martillo para poder romper rocas ya perfecto puedo dejarla que no nos vaya mal en el juego vamos bien hasta el momento yo no soy muy muy entretenido para resumir el juego pero espero hacer lo que se puede ya vámonos ya bien acá creo que bueno nos tenemos que volver y vamos a ir a romper la roca la roca que está más acá ah ojo que hay que tener cuidado porque van a volver a aparecer estos desagradables estos desagradables ahí por si acaso de ahí murieron bien la música es buena la gráfica también es todo perfecto ya rompemos la roca nos dejamos caer y aquí encontramos el contenedor de magia ya tenemos la magia más larga o sea tenemos ya 6 contenedores de magia chucha me volví a meter ahí bueno entonces ahora nos vamos a dirigir hacia el lado derecho del mapa ya ¿dónde nos vamos a devolver? aquí no tenemos nada más que hacer errores de apurón estos juegos uno pierde de apurón no son difíciles ya acá mucho cuidado con estos pulpitos que si te llega una pelotita te puede botar a la lava siempre hay que tomar impulso para cada salto acá bien ya una vez que ya estamos fuera nos vamos a dirigir hacia el ¿cómo se llama? como hacia el principio cerca del pueblo de agua para poder romper otra roca nos vamos a enfrentar con estos compadres acá un rato los seguidores de Ganon que andan y andan y estos chanchitos de tierra nos ponemos nuestro shell aquí en este caso vamos a tener que tener cuidado con la burbuja ya bueno sirvió el escudo valió la pena ponérselo y ya deberíamos estar saliendo de estos cachos vamos ya aquí bajan justo ahí en la orilla y se van a encontrar con este regalo que es una vida y se devuelven rápidamente siguiendo siempre el camino amarillo no se les vaya a ocurrir nunca entrar al cementerio entran al cementerio y los pillan unos monos ahí y fueron el cementerio si te pillan los los enemigos ahí van puta que sombrillo y quitan caletas así que nunca tienen que entrar ahí yo igual voy a pasar aquí al pueblo de acá a ver esperense déjenme ver como estoy de energía sucia si me voy a regenerar es mejor que nos regeneremos antes de seguir con esta lola que está acá hacemos cariño dentro de la casa y con el viejito que está por acá cerca que nos va a dar maná aquí hay una iglesia yo voy a activar jump vamos a saltar acá vamos a meter por acá arriba en esta iglesia y aquí vamos a conocer un guardia un entrenador que nos va a enseñar a pegar hacia abajo ahora van a cachar como y este compadre te dice cuando tú saltes presiona hacia abajo para hacer un stab entonces ya estamos perfect y este sería el stab eso entonces ahora podemos saltar arriba de los enemigos un buen regalo ya vamos a regenerar la magia y vamos a seguir a buscar un ítem que nos pide aquí una señora bueno aquí nos vamos a regenerar de maná y si se fijan aquí hay una vieja que sale de una casa ella y nos dice por ejemplo por favor mi sobrina mi hija está envenenada ayúdame para poder salvarla tenemos que ir a buscar el agua de la vida ya bueno aquí estamos en un pueblo que es un un pueblo como el pueblo de Mido que es un harbor un como se llama un puerto ya vamos a romper esta piedra que está acá con nuestro super martillo que recogimos nos vamos a volver por acá siempre tranquilos por el camino amarillo y vamos a caminar hasta el pantano bueno siempre tratando de encontrarse con estos bichitos ya perfecto ya buscamos la piedra ahí está ya ojalá que no ya no pajarito tenía que ser vamos ya rompemos la piedra acá y entramos un poco botar agua y otro más vamos ya vamos a matar este pulpito y ahora sigamos a entrar a la caverna ya entonces en esta caverna se encuentra el como se llama el el veneno que tenemos que entregarle o sea el agua sagrada que tenemos que entregarle a esta señora para que pueda curar a su hija bueno nos vamos a encontrar esto estos hueones desagradables de seguro viene uno rojo ya trámites que hay que hacer en el juego de la vienda de Zelda muérete buena vida y nos regeneramos por completo con una poción roja bueno aquí está el agua sagrada que se la vamos a tener que entregar a esta señora que que tiene a su hija envenenada entonces nos vamos a tener que volver recuerden que siempre agracharse si uno de estos sale enfrente de ustedes buena vamos jota tenía que cagarme uuuh está bien buena otro más entonces ahora nos vamos a volver al pueblo a entregarle a la señora el agua sagrada para que salve a su hija vamos ya vamos vamos bien está lleno de mono weón chao ya igual es como encontrarse en un bosque con los monos bueno de que nos va a servir que esta señora le pasemos el el como se llama el el agua sagrada nos va a servir porque nos va a dar acceso a un poder que nos permite convertirnos en como se llama enada entonces al convertirnos en nada podemos pasar por obstáculos que son que son por ejemplo puertas y todo ese tipo de cosas y aquí ya hemos hecho todo esto delante bueno vamos a hablar con este viejito para que nos entregue un poco de maná y ahora deberíamos entregarle el agua sagrada a la señora ya listo está feliz vamos a ir a entramos entonces aquí nos van a dar la otra skill que es para poder convertirnos en nada ahí está el sabio chucha esta magic te va a dar poder y ahí está fiery entonces ahora nos podemos convertir en enada nos pide eso así 60 al igual que la vida pide en harto maná pero vamos estoy haciendo muy poco daño muy poco daño estoy confiando en la fuerza de force entonces ahora vamos a irnos de acá y vamos a ir a buscar un contenedor de corazón que nos va a ayudar para enfrentarnos en la mazmorra que no que viene a continuación que sería la mazmorra número 2 este contenedor se encuentra acá en esta ahora podemos matar estos monos así pongámonos shell ¿ven? buena ¿qué les parece? buena ya andate y acá debería estar el contenedor y ya tenemos más vida igual mi opción en este gameplay es como dejar harto maná y harta vida está todo en 4 4 espadas 4 de magia 4 de vida estamos equilibrados ahora vamos a buscar un poco de experiencia que la vamos a encontrar acá en esta caerna uy para el otro lado link vamos vaya vamos tiramos al shell rebajamos maná ya vamos bien experiencia 200 estamos a 3 puntos de alcanzar el próximo level que sería 800 si no me equivoco creo que es la vida igual iría por vida importante estar duro vamos por el pantano vida vida o ataque 800 1200 para el maná 4 5 ya vida estamos duros estamos bacanes me la voy a jugar me la voy a jugar porque voy a pelear voy a tener que tratar de pegar más fuerte o sea más rato a los monos porque tengo menos energía ya vamos está buena la historia vamos vamos aguanta 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 y salimos del pantano llegamos acá bueno nos llenamos nos llenamos la vida primero que todo y aquí al pegarla recuperamos el tiro al maná en este dungeon lo primero que tenemos que hacer es bajar a lo más profundo donde vamos a ir a buscar una llave ya con tranquilidad nada nada apurarse nada apurarse tenemos tiempo para matar a todos estos enemías ya aquí que viene ya uno de estos que tiran estos Hammerbrother estas copias de Hammerbrother ya lo cribillamos contra la pared ya otro más casi me llego me llego me llego escudo por si acaso y la venganza tenemos la llave ya salimos de este dungeon de este primer piso de este primer piso y nos vamos al segundo piso al toque todavía no podemos romper nada no me atacas ya ya estamos listos estamos listos ¿cacharon lo que voy a hacer? si voy a hacer eso voy a volver a regenerar ¿y cómo? entrando y saliendo entonces que ya tenemos la llave guardada porque ahí nos marca una llave vamos a ir al piso al al segundo sótano que no era este este creo que era a ver claro ese vamos ya acá está además un shell ya ese lo vamos a matar tenemos que aumentar nuestra experiencia todo aquí es válido ya murió ya un gomita mucho cuidado con el gomita siempre chill siempre es necesario skeletons ya hay algunos que saltan de repente hay que tener cuidado creo que son los rojos ya tenemos la llave y ahora nos vamos por el camino amarillo al primer al primer la primera entrada de arriba ya el gomita no se tiró bien más experiencia más experiencia hay que ser cabrón nada más con la experiencia sí o sí ya vamos bien nunca vayan para el lado derecho no hay nada es como pura farsa la weá ya con cuidado para cualquier sorpresita que pueda salir lo llenamos de ella no me mana nada más gomita 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 con ganas de matarme ya aquí este es un lugar para levelear aquí uno se ponía a levelear aquí a cada rato avanzar y te olvides pero como no es nuestro caso vamos a avanzar nomás que me dan una gana levelear una de mis especialidades agradeceros en el video de Faxanadu ya vámonos ya mucho cuidado acá con esto gomita y con los saltos también atento a cualquier weá otra weá me dio un dolor hasta en el ni que les diga vamos estos gomitas los detesto ya tenía que ser ese muere 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 600 es más enemigo ya que no podemos tirar vía y si le pegamos a esa cuestión nos va a dar eso ay que soy pajarón no me quito casi nada en todo caso gracias a que tenemos alta energía en este dungeon tenemos que encontrar un item que es un guante un guante que nos va a salir para romper piedra y es el que voy a buscar ahora no hay más no hay más parece no ya aquí hacia la derecha después esta plantilla me parece un compañero de colegio que yo tenía por el hocico ya vamos a cubrir por si acaso aquí caen unos bloques no pueden ser así a los que hacen el speedrun de este juego es esa parte de mierda porque los guantes van corriendo y les bloquean el paso yo en este caso perdí un poco de escudo pensé agarrar la experiencia al menos ya hay acá especial como siempre bueno esto hay que saltar y pegarle la cabeza no más debería venir otro ya murió tenemos la llave y ahí tenemos la mano con esta mano puede romper los bloques ahora si los bloques me tienen el paso yo los puedo romper así también acuérdense que tenemos ese poder también de saltar y pegar hacia abajo que nos enseñó un guardia en el pueblo que acabamos de pasar bueno ya que tenemos el guante ahora tenemos que bajar nomás y deberíamos enfrentarnos al boss a mucho cuidado con ese rato que ese fuego como dura todo el rato ahí como me mataron un nadie magia 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 démosla démosla nomás magia mira podría haber dejado hasta lo que soy pájaro ya démosla igual vamos a terminarlo tengo magia y no me tiro en el cielo ya bueno de aquí mucho cuidado porque a veces estos esqueletos saltan nunca he cachado cómo pasar esos que te pegan es un buen ya matémoslo acá ey la estafa y no se puede ya un poquito de experiencia todavía con la spada nivel 4 que ordinario capaz que ni la pase no le voy a hacer nada al jefe debería estar en 6 ya con casta de más ganar un poco más de experiencia ya perfecto vamos acá tenemos que ir a buscar una llave vamos a poner para este lado mejor no creo que esos comitas me van a atacar no que no me ataquen que no me ataquen que no me ataquen bueno bien maná ups ay maldito no puede ser aquí que hay al final bueno no me acuerdo uno de estos igual me voy a poner chill por si acá muere y aquí no hay regalo bueno estamos con lo que tenemos nomás de energía vamos a hacer un poquito más de lo lea de que sirve esta buena si ya no creo que haga 1500 de aquí a que llegue el final del jefe así que vamos a avanzar nomás nos vamos a matar estos monos vámonos vámonos nomás quien quiere pelear a ver quien quiere pelear gomita no pueden poner un gomita ahí ya muere ahora si te creo maldito gusano que te creí que me vení a intimidar bien acá secret me puedo ¿podré tirar de día? no lo que tenemos nomás bueno lo hacemos que para que la pase bien vamos acá que salen más conejos más caballeros si ahora te ganan uno dos tres tenia un regalito ya no puede ser uuuh y acá van a seguir desde ganon o caballero que protegen el más regálense algo y acá el jefe bueno ya vamos a tirar vida y vamos a tirar shell en la cabeza en la cabeza no más siempre también estoy demorando mucho donde me a donde pego débil me murio estoy pegando mis débil como niñita y ahora voy a guardar voy a guardar para pegar más fuerte no puedo andar con cuatro bueno ahí dejamos la la gema la segunda gema vida 1500 y ahora vamos a cancelar y vamos a guardar para hacer más ataques ya estamos bien de vida ya terminamos el dungeon 2 y nos vamos a ir al dungeon 3 ya vámonos al démole vamos que se puede tururururum turururum 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 lispitos pajaritos ya podemos salir tranquilamente acá mira una firey vamos te pillo te pillo te pillo te pillo te pillo la pillé bueno para los que no se entran bien acá abajo aquí hay un secreto ven está eso pero como estoy lleno no lo necesito así que me salgo nomás y me voy bueno ya que tenemos también para poder convertirnos en firey lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente ops siento que tengo que le alear un poco bueno ya corremos nomás y nos metemos acá nos escondemos aquí en la tumba del rey esta tumba está acá porque como estamos corriendo y si nos enfrentamos a algún mono es muy brigio así que seguimos corriendo hacia abajo nomás aquí nos caemos nos pegamos hacia la izquierda para enfrentar estos chanchitos y aquí nos vamos a convertir en hada mágica vamos a enfrentarnos con esta porquería vamos a poner escudo vamos a agarrar un poco más de maná puta la weá chanchito de tierra inesperado maldito y sensual chanchito de tierra inesperado vamos ya aquí salimos rápidamente y corremos hacia el dungeon 3 ya cuando estamos acá nos vamos a tirar vida y vamos a ver si nos botan energía ya dungeon 3 de la leyenda de celda ya aquí tenemos que cuidarnos mucho nada más más todavía si estamos pegando como bebé vamos otra ven pa' acá bubán no estamos mal yo me voy a ir a buscar otra poción arriba estamos mal 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 de hecho entré mal nos vamos a gelear primero hay que dejar una opción de poción adentro ahí salió un caballero de nuevo caballero lo que estamos buscando es una poción bota la hueá ahí está y lo que dejamos ahora es la opción de que si es que en algún momento necesitamos volver aquí al principio ojalá salga una poción ya vamos está abrigio ven ahora sí que está abrigio no hago nada de daño vamos tengo que ser rudo nomás vamos terminamos juegos peores que este Bien Alejandro, muere con 4 el huevón Miren que es tan duro Necesito leer el arma urgentemente Attack, perfecto 5 Esto va a estar complicado Aquí tranquilamente nomás No nos desesperemos El que se desespera, pierde Vámonos Aquí hay que correr nomás con todo Y esperar que no nos quememos con los fuegos que tira ese guendo allá arriba Ya, perfecto Ya Ya, perfecto Puta esta vez imbécil ahí, guay Man Experiencia Vamos Vamos bien, vamos bien Supongo Vamos nomás Si mato eso es para que no me fastidie igual Me molesta que esté ahí Vamos Ya Y acá subimos Ojalá fuera como los otros que hacen el speedrun así corriendo y lo terminé, pero no es muy fuerte Mira Mira Buena Buena A ver Podemos subir acá o no A ver Si, si se puede Vámonos Tranquilo nomás, tranquilo Acá tenemos que llegar al otro lado Como tan no A ver Con impulso y Ah Y no llegamos Mira Vamos a tener que ocupar Jump Cuidado porque salen unos de estos Tarados Y este imbécil nos va a querer quemar todo el entorno Que desagradable que son esos monos Son como los que salían en el juego de Kidicarus Kidicarus deberíamos terminarlo, pero puta que es largo No Ya Ya Vamos a buscar entonces El guante Cuidado con estos perros Que ser agresivo con estos perros porque Se ven fáciles, pero cuando son muchos, puta que son complicados Ya Mucho cuidado acá No hay monos, no Vamos Vamos a poner Shell Tomamos la llave Con gomita Esperemos que el gomita se vaya Tomar impulso acá Este es el nivel de los impulsos para los saltos ¿Qué pasó ahí? Acá Vamos a pasar en forma de hada Que no nos vamos a arriesgar a pelear con este tarao, porque es casi un boss Ya, tenemos la balsa Ya, vamos a pasar acá Bueno, al menos misión cumplida con la balsa Menos mal que tenía maná para convertirme en hada No, la verdad es que está todo calculado Esos saltos, weón, me dan cagadera Ups Vamos Tengo magia, mucho cuidado acá Con estos perros No me puedo volver, weón No me puedo volver, no tengo ni maná para devolverme, weón Esto está rudo Necesito urgentemente maná, weón O algo que me regenere con vida Vamos a morir acá Nuestra primera muerte 1500 Mmm, acá hay que iros con una llave Vamos a ir con mucha precaución Dame una bolsa, maldito Ya Ya Está bien, por total estamos ahí mismo Ya bueno Vamos acá mismo No importa Y ya estamos para acá Estamos para la corneta o si no hacemos ni daño Ya, vamos bien A esta parte la odio, weón Estos perros, weón, puta que son complicados, weón Aquí hay una técnica Para agarrar esa llave rápidamente y no tener complicaciones con esos perros, weón Lo que pasa es que se te llena la pantalla de esas weas Y te dañe la chucha Como me acaba de pasar a mí Entonces Hay que salir rápido acá Ya Ya, bien Salemos Ya Ya Bueno Tiene su onda el jueguito, tiene su onda Está como divertido Está divertido De ahí acá Imagino que deben ir otro de esos azules No Me equivoqué Skeletons A ver 130 Azul No Me voy a poner algo de chel Vamos Bueno No puedo saltar tanto Vámonos Ya que hay que pasar Vamos a tener una pequeña pelea de acá, hay que esperar que ese buen se aleje harto Ya aquí hay que darle con todo nomas, por arriba y por abajo hasta que lo matemos Sin desesperarse, sin desesperarse, no, cagamos Sin desesperarse pues weón Vida Está seque ahí el maldito weón Tengo miedo que el otro weón vuelva Me podría tirar así, con una estocada Uy Ya ahí lo alejamos un poquito más Ya le queda poco, vamos Ya le he pegado tres veces Ya, pues weón, muérete, pues weón, que onda O mi spa es muy ordinaria No es justo esta weón, como no te morís weón Oh weón, me tiene para la caga Weón, si un simple mono El jefe Estoy con el... Ya, este weón hay que saltar y pegarle así nomás No me queda otra Ya Vamos Vamos, que se puede Vamos weón, vamos 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 Que se puede Guardemos para el ataque Si, quiero ataque Vamos Cómo me dolió esa mano peleando con ese caballero Casi me mató Y ahí está El próximo ¿Debía haber aumentado esa web? Si tenía agua mental Si tenía agua mental Oh, que soy pajarón Ah, no Ah, no, está bien Tenemos 2.200 Sería los 3.000 ahora Si, guardemos para el ataque Vámonos Estamos listos con la instancia 3 Ya, entonces ahora salimos metiendo a cueca de acá Porque ya la hicimos Ya Vamos piola Bueno Y ahora tenemos que volvernos Bueno, ahora ya Ya tenemos la ¿Cómo se llama? Ya tenemos la balsa Para poder Cruzar el otro continente Porque son como 2 continentes Ya Chanchitos de tierra No, no vale la pena Si ya Lo único que quiero es Más daño Corremos rápido hacia arriba Salimos de la tumba del rey Corremos hacia arriba ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Era uno de estos weones Ya Pasamos a este pueblo Que está acá Que era el pueblo del puerto El Harbor Town Of Meadow Para que se acuerden del nombre Y nos regenamos de energía con ella Ya Bueno Cruzamos Uy Y llegamos al otro continente Aquí ya salen otros monos De otra onda Son medio raros Y no mueren Esos buenos no mueren si les pegáis con la espada Aquí en este pequeño Ay Hay que ponerse el chela Esto es como Cacodemon del Doomwean Puta Cacho, siento experiencia Son súper rígidos Pegan fuerte Y aquí finalmente Llegamos a este pueblito Que es el pueblo de Bienvenido a Nauru Ya Ya Aquí nos vamos a gilear un rato Nos vamos a echar mana Y nos vamos a echar Energía Ah bueno Ella nos pide algo A ver Yo soy Tirsy Tirsty Bueno Esa mina me da algo porque yo aquí saco agua Ya tomé algo desde la fuente Ya tomé algo desde la fuente Y voy a hablar de nuevo con ella Y me dice que tengo Tú tienes agua Ven conmigo Y aquí vamos a tener el Otro ítem más Y que nos regalan Esta es la magia Con la que tú Puedes disparar fuego con tu espada Shot fire Entonces tenemos fire Chuu Cuantos nos quedan Cuantos dungeons Tres nomás Tres y después el palacio Bueno no hay nadie que nos gilea acá o hasta el principio Ella Ya Estamos gileados al máximo Estamos con magia al máximo Está todo perfecto No hay que conversar con nadie más Al parecer no ¿Qué dice ese cartel? Ah bienvenido al pueblo de Naburu Ya 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 pues señores Creo que ha sido suficiente Por esta Por esta vez Vamos a dejar hasta Hasta acá Y... ¿Cómo se llama? Bueno, espero que Que esperen el El próximo episodio de De la leyenda de Zelda Bueno... Ha estado rudo Ha estado rudo Pero está entretenido el jueguito Hmm... Yo lo voy a dejar hasta aquí Porque me duele la mano Es tarde Y... Y lo pasaba bien Ha estado entretenido este juego Me gusta bastante Vamos a seguir Inspeccionando Bueno... Y bueno... Aquí tengo algo que les quería mostrar Pero... Yo creo que se los voy a mostrar Al final de la... Del próximo episodio Espero terminarlo en el próximo episodio Porque... El... El castillo es fácil Ya pues estimados Les dejo un saludo desde Chile A todos los... La gente también que ha visto El juego del recuerdo Porque me han llegado muchos saludos De Argentina, México Gente súper tela Bueno... Así que... Buena onda y... Espero que... Estén ahí esperando el próximo episodio de... La leyenda de Zelda 2 Un abrazo y... Nos vemos en el próximo episodio Cuídense... Que estén bien